Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al curso de agujeros negros y estrellas de Planck. Estamos en la lección 26, que es muy, muy, muy interesante porque vamos a comenzar a partir de ahora en este curso a estudiar los agujeros negros en rotación, que son diferentes a los agujeros negros de Schwarzschild. Y los agujeros negros en rotación son mucho más parecidos, siguen siendo un modelo, pero son mucho más parecidos a los agujeros negros reales procedentes del colapso gravitatorio que observamos en nuestro universo. Así que esta lección es importantísima. Pues bien, estos agujeros negros, son agujeros negros en rotación, o agujeros negros de tipo Kerr, proceden del colapso gravitatorio de los objetos astronómicos, de las estrellas que tienen mucha masa y ya han consumido todo su combustible y no pueden aguantar más la fuerza de su propia gravitación y lo que sucede es que van a colapsar, como todos vosotros sabéis. Pero, claro, estos objetos, como las estrellas, en condiciones normales, están rotando. Tienen un momento angular. Y debido a la conservación del momento angular, que es una propiedad en física muy importante durante el proceso de colapso gravitatorio, el nuevo agujero negro todavía va a conservar ese momento angular que tenía esa estrella y lo que va a hacer es que va a seguir rotando. ¿De acuerdo? Va a seguir rotando. Pero como el agujero negro ahora es tan, 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 tan pequeño que está dentro de su propio radio de Schwarzschild, las velocidades de rotación, más bien de la materia que está orbitando alrededor del agujero negro, pues esas velocidades pueden llegar a valores muy cercanos a la propia velocidad de la luz. Porque conforme esa estrella está colapsando y se va haciendo más pequeñita, su velocidad necesariamente tiene que aumentar para conservar el momento angular. Como un patinador que está rotando alrededor de una pierna y va extendiendo los brazos o acercándolos más hacia el centro para controlar su velocidad de rotación. Y esto ya lo vimos, creo que en la lección 3 del curso, yo os animo a visualizar este curso desde el principio, porque en esa lección, en la lección 3, derivamos la métrica, la solución a las ecuaciones de campo de Einstein, que regulan el comportamiento de un agujero negro en rotación, se denomina la métrica Kerr. Y en la lección 3, pues la derivamos. Y es una de las derivaciones más difíciles, pero en esa lección lo hice de una manera bastante simple, que cualquiera de vosotros con ciertas nociones de relatividad general, pues puede seguirla. Y aquellos de vosotros que no sepáis nada de relatividad, que sepáis que tengo disponibles en mi canal cursos, cursos de relatividad especial y de relatividad general, que podéis visualizar antes que este, ya que este lo considero más bien como un curso de relatividad general avanzada. Os dejaré unos enlaces a estos cursos en la descripción al vídeo. Pero bueno, volviendo a la lección, lo que hicimos, de manera muy resumida, en la lección 3, fue establecer, para poder resolver las ecuaciones de campo de Einstein, fue establecer un momento angular J, por ejemplo, en esta dirección que sigue el eje Z, si utilizamos coordenadas cartesianas, y a partir de este eje, con una rotación, lo que hicimos fue reconstruir, proponer una estructura para el espacio-tiempo, que está aquí representada como varios discos elipsoidales, una estructura del espacio-tiempo, con una simetría elipsoidal, una simetría elipsoidal a lo largo del eje Z, ¿de acuerdo? Y debido a esa rotación del agujero negro, que va a hacer que se genere una rotación, también del espacio-tiempo, como iremos viendo en lecciones sucesivas. Así, gracias a este modelo simplificado de estructura del espacio-tiempo, en la lección 3, logramos derivar la solución de Kerr, una de las más importantes en agujerología, digámoslo de esta manera. Os dejaré también un enlace a la lección al final de esta clase. Y, para no entrar en muchos detalles, ya que no la vamos a resolver de nuevo, simplemente comentaros que en la solución Kerr estamos utilizando unas coordenadas de Lindquist, unas coordenadas que, en vez de ser esféricas, pues son elipsoidales. Y, básicamente, lo que tenemos es un eje, el eje Z, donde tenemos la rotación, donde vamos a poner nuestro momento angular, y las posiciones en el espacio van a venir dadas por ciertos parametros, ¿vale? Por ciertas coordenadas. Vamos a tener la coordenada radial R, la normal, la de toda la vida, pero, además, vamos a añadir otra coordenada, que va a ser Rho, que tenemos aquí, Rho cuadrado, que es una coordenada, digamos, que corresponde a la coordenada radial, pero deformada, debido a la rotación del espacio-tiempo. Como está rotando nuestro agujero negro, esta coordenada radial, en realidad, se va a alargar, y podemos decir, por ejemplo, que la nueva coordenada Rho al cuadrado va a ser igual a R al cuadrado más un factor a cuadrado que lo vamos a asociar al spin del agujero negro. Es decir, el rabio está alargado una cantidad que está relacionada con el spin del agujero negro que da esa deformación elipsoidal al espacio-tiempo. Y todos vosotros que conozcáis la métrica de las elipses, elipsoidal, pues habréis identificado este parámetro como el parámetro que se utiliza mucho en este tipo de métricas. Pero, aparte de este parámetro Rho al cuadrado, también introducimos la típica coordenada de ángulo polar, el ángulo comprendido entre la dirección radial y el eje Z, el eje de rotación, este es el ángulo polar, y luego un ángulo acimutal, que es el ángulo comprendido entre la posición Rho y el eje de coordenadas X. Es el ángulo acimutal que podríamos encontrar, por ejemplo, en un sistema de coordenadas también esférico. Tenemos entonces el radio Rho, el ángulo polar y el ángulo acimutal. Y básicamente A corresponde al spin de nuestro agujero negro, que es un número adimensional y que se calcula como el momento angular del agujero negro J dividido su masa entre C, masa por velocidad, esto masa por velocidad, y se hace así porque es una medida relativa de la rotación en comparación con un momento angular máximo si el agujero negro estuviera rotando a una velocidad, a la velocidad de la luz. Por lo tanto, digamos que es un porcentaje lo que nos va a dar de la rotación en comparación con la rotación máxima teórica del agujero negro. Y este es el spin. Y bueno, esto gracias a que pudimos observar por primera vez los agujeros negros reales, este por ejemplo es el agujero negro de nuestra galaxia, el Sagitario A estrella, está en la constelación Sagitario, y este agujero negro es un agujero súper masivo y gracias a las observaciones y a la solución de Kerr que os vamos a enseñar hoy aquí en esta lección y que vais a aprender y a analizar en esta lección, gracias a esa solución, pues podemos derivar un modelo muy bonito a partir de los datos reales que nos muestran las características del agujero negro en rotación. Lo podemos utilizar, digamos, para enfocar esta imagen, para enfocar esta imagen y obtener un modelo mucho más detallado del agujero negro. Y en este caso, el spin del agujero negro Sagitario A estrella es de 0,9 y eso significa que su rotación está cercana a la velocidad de la luz, que sería el límite máximo al que puede rotar un agujero negro y eso también nos podría indicar que ese agujero negro puede adoptar un tamaño concreto específico que no se puede hacer más pequeño que un tamaño que haga que supere la velocidad de la luz. Y bueno, pues esto, este tipo de modelos se hacen a partir de la solución Kerr que vamos a analizar hoy. También disponemos de unos datos mucho más precisos del agujero negro Messier 87 o M87 estrella que como veis aquí pues está rotando este agujero negro. Es muy bonito. El primero, de hecho, en fotografiarse y en este caso pues también tenemos un spin cercano a la velocidad de la luz. Es un el 90% del spin máximo de que puede adoptar un agujero negro 0,9. Por lo tanto, están rotando a unas velocidades altísimas. Y a continuación lo que vamos a hacer es analizar la solución de Kerr que nos va a permitir modelar a los agujeros negros reales, los agujeros negros que proceden de un colapso gravitatorio y de los cuales pues sí que disponemos de datos y muy interesantes. Y en la lección 3 derivamos la solución completa de la métrica Kerr que ya sabéis vosotros que la relatividad general tiene como solución una estructura del espacio-tiempo que se da como distancias diferenciales cuadráticas al cuadrado entre dos puntos cualesquiera del espacio y que responde a esta fórmula donde tenemos las distancias diferenciales en cada una de las coordenadas en las que estamos trabajando multiplicadas por los componentes del tensor métrico que es el tensor que proporciona estructura al espacio-tiempo. Si no sabéis lo que es un tensor métrico tengo disponible también un curso de cálculo tensorial donde lo voy a explicar aunque también se explica este concepto en los cursos de relatividad especial y general que tenéis disponibles en mi canal y que os voy a dejar además un enlace en la descripción a este vídeo pero aquí tenemos la coordenada tiempo aquí tenemos una coordenada muy interesante dentro de la solución CARE aquí la estoy dando de una manera muy simplificada y ahora iremos estudiándola paso a paso pero aquí tenemos un componente del tensor métrico que muchos de vosotros es probable que sea la primera vez que lo veáis que es un componente mixto entre el tiempo la coordenada tiempo donde este índice contra variante adquiere el valor cero para la coordenada tiempo y el ángulo azimutal el ángulo azimutal ¿por qué? porque la rotación que estamos imprimiendo a nuestro agujero negro hace que vaya cambiando el ángulo azimutal y por eso tenemos un término mixto tiempo ángulo azimutal en nuestra métrica porque nuestro agujero negro está rotando en el tiempo y lo que regula el espacio-tiempo y esa rotación es este término de aquí que es mixto entre el tiempo y el ángulo azimutal y que es lo que controla ese espacio-tiempo el componente cero tres del tensor métrico después tenemos un componente radio el de toda la vida multiplicado por su por su respectivo componente radio radio del tensor métrico tenemos también nuestro término de ángulo polar multiplicado por el componente de ángulo polar y polar del tensor métrico la coordenada dos y finalmente tenemos también el término clásico de ángulo azimutal multiplicado por el tensor métrico del ángulo azimutal de la coordenada tres y tres y esto de aquí es lo que nos va a proporcionar toda la información necesaria para reconstruir la estructura del espacio-tiempo de los agujeros negros que habéis visto anteriormente y también de las trayectorias de la materia que está rotando alrededor del agujero negro esos acúmulos de de materia y luz que habéis visto en las diapositivas anteriores todo eso lo podemos derivar a partir de esta ecuación y aquí lo importante es que para poder entender el comportamiento y la estructura de los agujeros negros en rotación necesitamos conocer cada componente del tensor métrico que nos está modificando las coordenadas de nuestra métrica porque cada componente tiene sus particularidades y estas particularidades nos va a permitir definir las diferentes estructuras en el espacio en las que se divide un agujero negro de tipo Kerr que vamos a visualizar brevemente al final de esta lección y el primer componente de la métrica que tenemos aquí es el componente tiempo-tiempo o 0-0 del tensor métrico G0-0 que es este de aquí que nos multiplica la coordenada temporal y es muy parecido a la solución de Schwarzschild tenemos un 1 menos 2mg en el radio y luego también tenemos nuestra coordenada ρ al cuadrado que si extendemos la solución a todo el espacio ρ al cuadrado va a ser igual al radio al cuadrado más a cuadrado más el coseno al cuadrado del ángulo polar es evidente dado que depende de la posición polar en la que nos encontremos si estamos más cerca o no del eje Z pues nuestra elipsoide va a ser o más pequeñita o más alargada por lo tanto este a cuadrado está modificado por el cuadrado del coseno del ángulo polar y si os fijáis en la solución de Schwarzschild es un poquito diferente pero podemos derivar el componente tiempo-tiempo de la solución de Schwarzschild a partir de nuestra solución de Kerr simplemente eliminando la rotación porque un agujero de Schwarzschild es un agujero de tipo Kerr que no está rotando y si no rota a es igual a cero este término se nos hace cero y ρ al cuadrado va a ser en este caso igual que el radio al cuadrado que lo podemos sustituir ahí y ahora este radio puede simplificarse con este otro radio y nos deja justo el componente tiempo-tiempo de la solución de Schwarzschild que es 1-2mgr y dividido también por c al cuadrado aquí quiero mencionar que por simplificación estoy trabajando en unidades donde c es igual a 1 ¿de acuerdo? porque es mucho más sencillo así que aquí deberíamos tener un c al cuadrado que no aparece porque lo hemos fijado a 1 y este es el componente tiempo-tiempo de la solución de Schwarzschild que corresponde a la solución de Kerr de un agujero negro en rotación donde no hay rotación y aquí si os acordáis hay una singularidad también en el agujero negro de Schwarzschild que hemos estudiado con mucho detalle en las lecciones anteriores y os aconsejo observarlas que es cuando nos vamos aproximando a la posición radial 0 ¿de acuerdo? pero en la solución de Kerr si os fijáis no tenemos R sino que tenemos ρ al cuadrado entonces tenemos una singularidad en nuestro agujero negro de tipo Kerr que lo estudiaremos en las siguientes lecciones donde si ρ al cuadrado se hace 0 esta solución está indefinida y si nos aproximamos a ρ al cuadrado que tiende a 0 entonces el componente G0,0 tiende a menos infinito es decir que tenemos una gravitación que tiende al infinito una singularidad pero esa singularidad en este caso en los agujeros negros en rotación no está concentrada en la posición R es igual a 0 ¿por qué? porque incluso si R es igual a 0 hay zonas del espacio donde están rotando el spin no es 0 pero depende de la posición del ángulo polar donde nosotros estemos el coseno cuadrado del ángulo polar no va a ser 0 entonces la singularidad de un agujero negro de Kerr no está necesariamente en la posición R es igual a 0 sino que tiene que cumplir dos condiciones R es igual a 0 pero también que a cuadrado coseno cuadrado del ángulo polar sea igual a 0 y esto es algo muy importante y que supone una gran diferencia con un agujero negro de Schwarzschild ¿vale? fijaos tenemos este R al cuadrado y ahora la singularidad va a tener va a estar presente cuando R al cuadrado tienda a 0 así que tenemos un componente mixto también en la métrica como os he comentado anteriormente debido a que el espacio-tiempo está rotando hay cambios en el tiempo y cambios en el ángulo azimutal porque está rotando en el ángulo azimutal y el componente mixto tiempo ángulo azimutal pues tiene esta expresión 4mgr a seno cuadrado del ángulo polar que es muy parecida a la expresión que habéis visto antes y también dividido por R al cuadrado entonces algo también algo extraño va a suceder cuando R al cuadrado tienda también a 0 que contribuye a la forma de esa singularidad en la métrica Kerr no vamos a profundizar mucho más simplemente podéis aplicar el mismo análisis que hemos aplicado en la diapositiva anterior y os vuelvo a recordar cuál es la expresión de R al cuadrado que no necesariamente vamos a tener un problema cuando R sea igual a 0 sino que también tiene que cumplir esta condición tenemos el componente clásico radio radio que en la métrica de Schwarzschild es 1 menos 1 menos 2mg dividido rc cuadrado aquellos de vosotros tenemos la solución de Schwarzschild también en la lección 2 y la hemos estudiado muy 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 extensamente en este curso en este caso en la solución de Kerr pues parece bastante simple es un menos ro al cuadrado dividido este triangulito aquí ro cuadrado ya tenemos la expresión anterior y este triangulito pues es r al cuadrado menos 2mgr más ea al cuadrado tenemos un componente que depende del spin que está aquí en el denominador tenemos menos 2mgr y un r cuadrado pero fijaos esta expresión aquí nos va a dar un problema cuando este delta este triangulito tienda a 0 cuando esta expresión tienda a 0 por lo tanto algo extraño va a pasar cuando este delta se haga 0 y vamos a poder definir unas zonas del espacio de ese agujero negro que van a ser muy interesantes cuando cumplamos esa condición cuando esto tienda a 0 el componente polar que es este g2 2 pues es muy simple es como en la solución de Schwarzschild es r al cuadrado delta z al cuadrado el componente 2 2 es menos ro al cuadrado que básicamente no es menos es si es creo que es menos menos ro al cuadrado lo tengo lo tengo que mirar si no lo corregiré en la versión final donde tenemos r al cuadrado más a cuadrado coseno cuadrado de z de acuerdo simplemente es el radio modificado que nos está modificando a nuestro ángulo polar y finalmente el componente azimutal que es este que es muy interesante porque es el componente que está rotando el ángulo azimutal del espacio-tiempo está cambiando debido a la propia rotación del agujero negro y como veis pues es una relación bastante bastante complicada donde tenemos también aquí este ro al cuadrado que os pongo aquí la la solución donde vamos a volver a tener un problema cuando este ro al cuadrado tienda a cero pero como ya veis pues es una expresión complicada justo debido a que en este espacio-tiempo lo que se está modificando más fuertemente son las direcciones en el ángulo azimutal que como veremos pues hay una fuerza de arrastre debido a esas perturbaciones del espacio-tiempo causadas por la rotación del agujero negro pero aquí mi mensaje es que es importante que hayamos visualizado cada uno de los componentes de la métrica paso a paso para que podáis hacer un estudio detallado de las consecuencias de las estructuras y de cómo vamos a abordar el estudio de la distribución de las diferentes zonas de los agujeros negros cuando están en rotación estudiando el comportamiento de estas funciones del tensor métrico y recordemos que la métrica supone una solución a las ecuaciones de campo de Einstein y que corresponden a un tensor métrico un tensor métrico que podemos indicar aquí de manera general como g alfa beta siendo ambos componentes componentes contra covariantes del tensor métrico y van alfa y beta van de 0 a 3 siendo 0 el componente tiempo 1 el componente x iba a decir en este caso el componente radio 2 el componente ángulo polar y 3 el componente ángulo azimutal por lo tanto en el tensor métrico lo podemos representar como una matriz donde vemos que tenemos los componentes 0, 0 1, 1 2, 2 y 3, 3 en la diagonal porque el tensor métrico es una matriz simétrica y tenemos también simétrica por primera vez vemos que tenemos un término mixto entre tiempo y coordenada 3 que va a ser igual a su simétrico g 3, 0 este es el 0, 3 y este es el 3, 0 dado que tenemos simetría en el tensor métrico y diréis ¿y qué importancia tiene esto? pues bueno con el tensor métrico como veis aquí podemos calcular y esto unos ejemplos los tenemos en la segunda clase y en la tercera clase donde resolvemos la solución de Schwarzschild y la solución de Kerr con los tensores métricos podemos obtener los símbolos de Christoffel que son todos estos aquí de los que hablamos bastante en el curso de relatividad general que tenéis en mi canal básicamente es una fórmula donde vamos poniendo diferentes valores de las coordenadas metemos los valores correspondientes aquí y entonces obtenemos unos valores los símbolos de Christoffel ¿y por qué son importantes estos símbolos de Christoffel? porque estos símbolos de Christoffel los introducimos en la ecuación geodésica de la relatividad general que básicamente esto es una aceleración es la doble derivada de cada una de las coordenadas las coordenadas alfa con respecto al tiempo relativista el tiempo propio que es igual a menos los símbolos de Christoffel que están en contracción con las velocidades propias en las coordenadas en este caso beta y gamma creo que no he metido la pata este contrae con este este contrae con este y nos queda el alfa que está aquí pero lo importante es que conociendo la métrica conociendo los símbolos de Christoffel y conociendo la ecuación geodésica si todo esto lo metemos en un ordenador entonces ya podemos definir las trayectorias de los objetos y de los fotones y de otras cosas que siguen alrededor de un agujero negro que está en rotación y obtendremos pues fotografías tan bonitas y modelos tan bonitos como este que estamos viendo aquí hay que tener en cuenta que las observaciones que estamos haciendo de estas regiones no es que solo la materia esté dando vueltas aquí sino que también obtenemos un efecto de lente y parte de la luz que estamos viendo aquí es la luz que incide al agujero negro y que se dobla de acuerdo debido a efectos de lente gravitatoria alrededor del agujero negro y por eso nos da una apariencia de rotación además de la propia rotación debido a la rotación del agujero negro digamos lo de esa manera y la métrica pues nos va a dar cuando estudiemos la métrica nos va a dar la estructura de los agujeros negros aquí os pongo un pequeño esquema donde estudiaremos en las lecciones siguientes la singularidad como es la singularidad identificaremos la existencia de un horizonte de sucesos interno de un horizonte de sucesos externo cuando en la solución de Schwarzschild solo teníamos un horizonte de sucesos y después identificaremos varios límites en el espacio que se denominan el límite estático por ejemplo que tenemos aquí y que lo calcularemos en este curso y también identificaremos lo que se conoce como ergosfera alrededor de un agujero negro y si os ha gustado esta lección os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis por aquí y os dejo también un enlace al curso de agujeros negros y estrellas de Planck para que podáis acceder a todas las lecciones y os dejo también un enlace a la lección donde derivamos la solución de Kerr para aquellos de vosotros que queráis estudiarlo con más detenimiento pues muchas gracias y hasta la siguiente lección la solución la solución